Amigos, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día en compañía de toda su familia o si están en la casa, no sé dónde estén, pero bueno espero que estén pasando un buen día. Ahorita estamos en una plaza comercial. Ya es un pie de manzana rico. Deli. Así que pues un pie de manzana rico para empezar un día bien, saludable. Sí es que, pero estos pies de manzana son muy buenos, muy muy buenos, muy buenos, buenísimos, buenísimos. Deliciosísimos. Es lo único que le atribuyo a McDonald's. Y bueno amigos, el video de hoy se va a tratar de probando dulces chilenos segunda parte porque nos faltaron muchos dulces y ustedes los recomendaron dulces, así es que vamos a comer dulces chilenos hoy. Así que dulces chilenos, los vamos a probar hoy. Bueno amigos, entonces tenemos muchas ansias de probar estos dulces porque nos hemos aguantado y no los hemos probado para hacer la segunda parte del video. Sí. Porque ustedes nos pidieron segunda parte del video de probando dulces chilenos. Y pues traemos soni, tenemos guaguitas. Tenemos un poco aplastados y se ven feos, pero deben saber ricos. Cuchufli. Tenemos comitas de eucalipto, que estas las compramos en el metro. Nunca las probamos, están todas para todas. Y mentitas a brócoli, pues no sé, yo pienso que, no sé. Bueno, estas también las vendían como en todos los puestitos, entonces decidimos comprarlas. Y bueno, estos dulces no los habíamos probado porque estábamos pensando en hacer el segundo video para ustedes, claro. Amigos, estos son bebés. Vean, tienen forma de bebés. Son como, como si estuvieran acostaditos en su cuna, así. Y son de colores y se comen. Amigos, estos cuchuflis ya están muy aplastados, pero se ven, pero no, igual se ven buenos, eh. Es que se aplastaron toditos. Amigos, entonces vamos a empezar con el cuchufli. Cuchufli. A ver, están un poco hechos popo, pero igual sirven, ¿no? Sí. A ver, tú un cachito. Y yo otro cachito. Yo otro cachito. Buenen bien, eh. Mmm. Están muy buenos. Mmm. Mmm. Son como bleas, ¿no? Yo no soy tan fan del manjar, pero me gusta. Está bueno, sabe aquí algo llamado cajeta. A mí me gusta la cajeta. Vamos con el segundo dulce, que no sé cualquiera. Estos. Se ve bien bonito. Bueno, a ver. Bueno, a ver. El sunny, a ver. Uy, es que se ve tan, tan bien. O sea, es como de esos dulces de caricatura o de película que quieres como morder así. Está delicioso. Mmm. Es como de leche, ¿no? Oye, por la envoltura no pensé que fuera como de leche. Pensé que iba a ser como un dulce así como de, no sé, como macizo, tú sabes. Macizo. Así se dice, ¿no? O sea, un dulce, un dulce, no sé que sabe como a piñita o algo así, pero no, pero sabe muy rico. Pues estos dos han estado de lujo. Diez. Pues vamos ahorita por, es que no sé, tengo tantas ganas de comer estas guaguitas. Ya sé, que estos sean hasta el final, ¿va? Va. Nos vamos por las mentitas, ¿no? Ok. Uy, todos los dulces parecen de caricatura. Miren esto. Uy, son bolitas de menta. Están buenísimas. O sea, son parecidas a muchas mentitas que venden aquí, pero estas como que no están tan dulces. O sea, como que de luego a luego salen la mentita. Estuvieron muy buenas. Oye, son buenísimas, pensé que eran como chicles. No. Es así, miren, voy a quedar. Ok, amigos, decidimos probar, antes las guaguitas nos ganó la tentación. Es que, vean, se ven tan bien. Bebecitos. Sí es cierto, qué raro. Si te pones a pensar y dices como de, oye, comen bebecitos. ¿Qué? ¿Quién come bebecitos? ¿Qué? Pero, vean, abrenlas. Dicen que son un sabor frutal. O sea, de muchos sabores, ¿no? Son como gomitas. No las comas porque si no, gomitas. Vean esto, sí son bebés. No se alcanza a ver bien en la cámara, pero tienen forma de bebé, figurita de bebé, vean. A ver, ¿cuánto vas a comer? No. La cabeza. Están buenas. Uy, están buenas. ¿Qué tienes? El sabor está muy bueno. Jave a plátano. Pero a mí nunca me ha gustado mucho la sensación del bombón y todo, bueno, del malvavisco. Aquí en México a estas cosas se le llaman bombones. ¿Ustedes cómo le dicen? Aquí dice Marshmallow y malvavisco. O sea, a ustedes le dicen Marshmallow y malvavisco y aquí en México se le dice bombón. Bombón. Así cuando vas por la calle y ves a una niña guapa le dices, ay, eres un bombón. Bueno, no se ocupa mucho eso. Y bueno amigos, el último dulce que traemos por aquí son... Es que tengo de los bomboncitos, me quedó como el polvito. Te voy a pintar una L. Genial. El último dulce que vamos a probar son estas gomitas de eucalipto. La verdad es que no sé a qué vayan a saber, o sea, como que eucalipto no sé. O sea, eucalipto yo sí he probado como dulces de eucalipto aquí en México, pero estas son en gomita y se ven muy buenas, la verdad es que se ven muy muy buenas y me gustaría probarlas porque a mí me gustan ese tipo de dulces como de mentón, eucalipto, todo lo de mielecita. Sí, a mí también, pero nunca los he probado, me da mucha como ansia y no sé, ganas de saber a qué sabe. Yo sí quiero probarlo, yo sí quiero probarlo. A ver, ábrela. Oh, sí está, huele potente, huele potente. Huele como al Big Vaporub que te pongo. Están bien chidas, están muy chidas. Ya, tú te quedas con esas y yo con estas. Oh, me voy muy bien. Volvemos en un rato. Bueno, ya, sin champú. Sin champú. Ya, tú te las, tú te las. Me gustaron estas que son bolitas, en verdad muy interesantes. No, estas me fascinaron, ya, se ganaron mi corazón. Todos los dulces de chile parecen de... De caricatura. De caricatura. Están buenísimos, me encantaron. Y pues amigos, ya no tenemos más dulces, así es que vamos a ver qué hacemos en un rato más. Oh, ya hay mucho sol. Mucho sol, mucho sol. Igual no me gusta mucho el sol porque hay veces que como que, no sé, siento que quema demasiado y me pica como mi cabeza y me pica todo mi cuerpo. Porque no sé si soy alérgico a mi sudor o soy alérgico al sol. Pero alguna de esas dos. Lo que estoy seguro es que no tengo piojos. Oigan amigos, y quiero decirles que ya no tengo ese telefonito para que recién me haga burla. Sí, ya se acabó, se acabó el pulinka, Lucy completamente. Sí, ya tengo... iPhone. Sí, es el iPhone 5. Un modo. Qué buena onda. Es muy cierto, ¿eh? Sí. Y aparte no grabamos el otro letrerito que decía, sonría la vida y la vida te devolverá una gran sangrisis. Y la verdad. Así que amigos, esperamos que les haya gustado mucho mucho este video Esos fueron todos los dulces que nos faltaban de probar Igual había mucho más dulces en Chile y hay mucha variedad de dulces Esperemos pronto hacer más Pero bueno, eran los dulces que queríamos hacer en la segunda parte Espero que les haya gustado mucho este video, se hayan divertido con nosotros Y pues se hayan pasado un buen, buen rato Así que amigos, si les gustó no olviden darle like Compartirlo con todos sus amigos para que mucha gente vea nuestra reacción a los dulces tan ricos Y nos vemos en un próximo video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción Suscribirse al canal, claro Sí, eso es muy importante Eso es muy importante, háganlo Sí, y a la campanita Suscríbanse al canal, sí, suscríbanse al canal y vean el video completo Y denle like, es muy importante Sí, así que amigos, también píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos Uy, casi me sorprendieron Cada vez que subimos un nuevo video Así que amigos, los amamos mucho, mucho, mucho Y nos vemos en un próximo video Bye Bye